Gracias. ...convocados al 19 de agosto a salir a apoyar este paro agro-minero desde las comunidades campesinas e higienas y mineros a hacer nuestro objetivo de exigencia a los diferentes municipios que estamos aquí representados en este municipio por la grave crisis humanitaria que se vive en la región por los bloqueos económicos y humanitarios que se vienen presentando. Con la estigmatización y persecución a las organizaciones sociales que se llevan en nuestra región, con la persecución a la diariana y pequeña minería decomisando insumos, persiguiendo, quemando las redes, quemando las minas y la constante militarización que se encuentra en los campos colombianos, que se encuentran en los campos colombianos y que es una gran exigencia sobre inversión social en estos campos. ...pero nos dimos de cuenta que los alcaldes en su momento nos decían que no era competencia los tiempos de peticiones en su totalidad en resolver lo que nosotros estábamos exigiendo, sino que ellos podían solucionar cosas muy mínimas que dejaban a su alcance en este momento que podían hacer y desarrollar dentro de los municipios. Viendo esta problemática, esta necesidad y evaluando en las asambleas populares con las comunidades campesinas y higienas y mineras, pues cumplimos con la obligación, porque nosotros el paro tiene que ser contundente, el paro tiene que buscar una solución concreta y real, donde realmente el gobierno departamental llegara a escuchar nuestras exigencias, pero la presión del campesino en estos municipios logró que el gobierno departamental y sentara a la viceministra de Minas, al viceministro de Medio Ambiente, al viceministro de Agricultura, al viceministro de Defensa, a la Procuraduría, a la Defensoría Nacional, a la Escuela Antioquia, sentarnos como a explicarle y a demostrarle nuestros riesgos de peticiones, pero nos digamos a las empresas que ellos nos decían que no podían solucionar la problemática de la minería, que no podían solucionar la problemática de la presidencia de violación de derechos humanos y de inversión social de los campos colombianos, y que ellos estaban, era haciendo estudios, haciendo diagnósticos de cómo era que se podía titular las minas que estábamos decidiendo para los camposinos y que pudieran que ellos hagan el censo y unas consultas pedidas a las comunidades camposinas indienas para poder llegar allá, a poder acentrarse en la multinacional. Por eso fue la necesidad y la estrategia de que todos los municipios y todas las organizaciones sociales que nos encontrábamos en ese momento, unas negociando, otras apenas llegando, y que nos encontramos en su momento, decimos, bueno, aquí nos toca mirar que hay propuestas de resorte nacional que tenemos que buscar la estrategia para poder que el gobierno nacional llegue acá a escuchar y nos reivindique algunas cositas que están planteadas en el partido de la presión. Por eso hoy concretamente nos estamos agrupando acá. La presión de los camposinos en estos municipios logró que el gobierno departamental y sentar a la viceministra de Minas, al viceministro de Medio Ambiente, al viceministro de Agricultura, al viceministro de Defensa, a la Procuraduría, a la Defensoría Nacional, a la Escola Antioquia. Entonces nosotros, el primer punto aquí que queremos destacar es que nos reconozcan como campesinos en nuestro territorio, que tengamos derechos a la tierra, ¿me entiendes? Y estamos en contra de los megaproyectos esos de hidroelécticos, porque ahora funcionan a hacer lo que es un rado. Entonces, imagínense que el año pasado se ganó el Premio Mundial de Conservación de los Parques. O sea, en nuestro parque es uno de los parques más, o sea, en los territorios más ricos en fauna y flora. Y donde nacen, en los territorios nacen nueve ríos. Entonces, y nosotros fuimos primero que cuando vino ese proyecto de URA, ya nuestro, mi madre es que nuestro papá nació en la verdad, nuestro abuelo. Ya yo tengo 49 años y yo nací allá en el Alto Sinus y allá nació mi papá. O sea, nosotros fuimos primero que ellos y ellos nos dan que nosotros somos invasores del parque. Somos depravadores del nudo para mí, que nosotros somos coqueros, que somos curadores de la guerrilla, así nos tiene, que eso es que no nos ayuda y tenemos un abandono total. Pero aquí estamos dispuestos de defender nuestro territorio ya que esa tierra es nuestro. Y nosotros estamos desde hace años, años ahí y estamos dispuestos de defenderlo hasta lo último. O sea, nosotros estuvimos preparados con este paro nacional de aguantar aquí un mes, dos meses, hasta tres meses. La idea es que el gobierno se nos dé solución a nuestro problema, a que nosotros tenemos derecho a la tierra y queremos la tierra. Ellos nos han dicho que allá hay que hacernos propuestas que nos van a dar, no van a internezar, que nos van a dar, que planten, que es lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos en la tierra. Que le lleve claro al Estado Nacional y al Presidente Santo que nosotros queremos en la tierra, el territorio. Estoy en el territorio de Eben Saiza, porque Isabel y todos los ríos que estamos allá arriba sentados en el cruz para el río, queremos en la tierra porque tenemos derecho a la tierra. Otra cosa fundamental, me parece que es el rechazo rotundo a los tratados de libre comercio. Con los Estados Unidos, la Unión Europea y demás tratados de libre comercio, que no se consulten con las comunidades o con el pueblo colombiano, pero que atenten contra la economía nacional del país. En últimas, atenten también con la economía campesina y con el pueblo colombiano. Otro de los temas es el tema de la inversión social para el campo colombiano. Eso está fundamentado, o escrito, o recomendado, digamoslo así, en los trechos de peticiones de cada una de las comunidades campesinas y mineras que nos den un vamos a manifestar, o desde el XIX hasta el manera interminable hasta que nos resuelvan. Ya metimos todo, vamos con todo. Digámoslo que esos son puntos fundamentales dentro de la economía de peticiones de cada una de las comunidades que lo han conversado a nivel municipal, pero que se ha trascendido a un nivel departamental, a un grado de unidad, que se llegan a presentar el próximo martes. Creo que en la gobernación, creo que en una próxima reunión. Estas multinacionales en este momento nos están afectando, como pasaba anteriormente antes, de los días de nuestro libertador Simón Bolívar, que allí estaba específicamente España, tomándose todo el territorio nacional y extrayendo todos los valores de nuestros recursos naturales que teníamos, como es el oro. Allí llevándose todas estas cosas, atropellando nuestras comunidades indígenas en ese momento asentados y que eran los erudios del territorio, y llevándose sus pertenencias, lo que le pertenecía a estas comunidades. Hoy en día a estas comunidades se les sigue menoscabando sus derechos y se les sigue llevando sus riquezas y también a los mestizos, las comunidades mestizas que habemos asentados acá en el territorio colombiano, nos siguen menoscabando esto a través de las multinacionales, porque es el mismo modelo de antes como hacía allí España. Es lo mismo que estamos viviendo, que España lo hizo a un nivel general y hoy en día muchos, muchos países con sus multinacionales están viniendo también a llevárselos lo que nos pertenece, quiere decir a saquearlo. La idea no solamente es un problema que viene afectando no solamente al campesino, sino también a la gente de las áreas urbanas. Caso dado, las alzas en los servicios públicos. Obtenemos una alza o estamos pagando el kilovatio de energía a nivel latinoamericano es más caro, siendo que somos un país productor de energía. Mire que todo este montón de cosas nos están llevando lleno la copa y si hemos venido aguantando 50 años, ¿cómo no vamos a resistir 4 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses si el Estado no se percibe, si el Estado sigue haciéndose, lo rejamocha, si se puede decir coloquialmente. Queremos que todo el pueblo colombiano tenga el sentido que tiene las comunidades campesinas, mineras por todos los problemas que atargan en el país referente al tema. Debido a que no solo esto afectaría a las comunidades campesinas, sino que a la larga el país entero se vería en una crisis cuando ya todos nuestros recursos salgan del país y las multinacionales ya se vayan, nos van a dejar un poco vacío. Entonces creemos que porque algunos tengan una forma de vivir mejor, debemos mirar hacia abajo y unificarnos y mirar que debemos pensar en una forma de igualdad, así tengamos más poder porque si no lo hacemos, mañana nos vamos a sentir a nivel nacional. Bueno, bien, el mensaje mío para lo que es el Departamento de Córdoba, ya que Azodecae es una organización defensora de derechos humanos, nosotros aquí estamos representando todos los campesinos y en defensa de los derechos de todos los campesinos de Córdoba. Entonces nosotros los invitamos a que nos apoyen a este paro nacional, ya que si nosotros defendemos nuestro territorio, nuestras tierras, que lo que es el único patrimonio que tenemos a nivel de Córdoba, es donde tenemos todos los recursos naturales y que eso nos beneficia a todos los departamentos. Yo los invito a que todos nos unamos para defender ese patrimonio que es el único que tenemos y si no, las multinacionales que están detrás de esa riqueza natural, de todos los recursos que hay allí, pues la única manera para que imprense es a través de las zonas de la sepa campesina. Es el único marco jurídico en el cual nosotros nos ayuda a que las multinacionales se terminen de lo que es el único para mí. Bueno, es una invitación al país en general, a los campesinos, a todos los que vienen del área urbana, a que creemos un nuevo país, que podemos hacerlo todos juntos, que nos unamos, que esa es la única manera de sacar ese país adelante. Pero es así cuando algún día todos los colombianos del campo y del área urbana, sin importar la posición, creo, de cualquier clase, nos unamos para eliminar el único elemento que afecta a este país, que es la corrupción. Los más gremios que aún no se han agregado a este paro es tener el sentido propio de saber en la problemática en la que nos encontramos, en el olvido que nos tiene el Estado. Y sabiendo de que Colombia no es para que fuera un pequeño país, sino quizás el que tuviera el poder que tiene pronto Estados Unidos. Como hablamos, Estados Unidos es la gran potencia. ¿Y por qué? Porque está llevando las riqueras de nuestro Colombia. Pero Colombia tiene con querer un país con potencia en lo económico, en todos los sentidos. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos hijos o tenemos un futuro de tener hijos. Y nuestros hijos son el existir de cada día de nosotros como campesinos, de ver un mejor mañana para la nueva generación que viene atrás. Que todavía estamos a tiempo de levantarnos para una libertad del pueblo colombiano, una liberación del pueblo colombiano, del territorio colombiano. Aunque se han llevado una parte grande de nuestras riquezas colombianas, todavía estamos a tiempo de levantarnos y buscar una soberanía de nuestro territorio. Que nosotros mismos liberemos nuestro territorio para que mañana nuestros hijos y nuestras comunidades vivan como reyes. Le invitamos a todos los gremios, sectores, estudiantes, amas de casa, niños, a que salgamos a marchar, a protestar, a exigir nuestros derechos. Sabemos que todos los barrios de las grandes ciudades, de los pequeños pueblos, tienen un abandono estatal en el tema de vivienda, en el tema de alcantarillado, en el tema de salud, en el tema de servicios públicos. Es el momento de que los colombianos y las colombianas comencemos a salir a las calles, ya que el campesinado se motivó a hacer esta reivindicación y a hacer esta decidencia y hasta que los campesinos, los indígenas, los mineros estemos en paro, todos los salgamos a las calles a exigir y a protestar que haya un cambio en Colombia con justicia social. Que no nos dejemos manipular por las preventas del Estado, que hoy son poquitas y que mañana siempre vamos a ver el colapso de nuestra parte financiera. Les invito de corazón a que nos unamos y que dejemos esa situación de dejarnos llevar por las estigmatizaciones del Estado y en especial al sector ganadero. Que nos diga que solamente nos está, que por éxito o qué motivo nos están infiltrando la insurgencia, también a ellos nos infiltran otras insurgencias las cuales ellos saben. Que no es esa la razón, no es ese el motivo que se vincule. Gracias. 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 Gracias.